Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, quiero aprovechar este mi segundo turno, en primer lugar, para agradecer a los tres grupos parlamentarios la moderación y la prudencia a la que he asistido en el debate que ha precedido a mis palabras. Creo que estamos en el camino adecuado. No sé si se me ha hecho caso a las indicaciones que yo ayer daba a la hora de abordar todos y cada uno de los asuntos que preocupan a la región desde el diálogo y el del consenso. No sé si se me ha hecho caso, pero es evidente que han actuado como si me hubiesen hecho caso. Y eso es de agradecer. Se me pide que concrete más la situación de la región, que concrete más cómo podemos hacer para abordar los problemas actualmente tiene la región. Y, claro, tenemos que partir entonces de una evolución de esta región a esos 19 años tan criticados durante este tiempo, durante los últimos días de la etapa de la presidencia del presidente Barcarta. Decía Hemingway que a los dos años se aprende a hablar y a los 62 a callar. Yo acabo de cumplir 62 años y quizás habría algunas cosas que no debiera contestar para no calentar el debate. Pero tengo la obligación, como candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, de dar respuesta a todas y cada una de las preguntas, de las sugerencias que se han hecho especialmente desde los grupos de la oposición. Se me ha dicho que hablé poco de educación ayer. Yo creo que este es el momento también de profundizar en el detalle. Miren, la evolución entre 1995 y 2013 de la educación en nuestra comunidad autónoma, desde que asumimos las competencias en 1999, se han construido 88 y 9 centros educativos, de educación infantil, primaria, secundaria y régimen especial. Y se ha llevado a cabo la ampliación de 176 con una inversión de más de 255 millones de euros. El número de universidades ha pasado de una a tres, con dos universidades públicas en Murcia y Cartagena y una privada en Murcia. El número de campus ha pasado de dos a siete en Murcia, Cartagena, San Javier y el de Lorca en construcción. El número de facultades ha pasado de 21 hasta 35 hasta 2009. Las titulaciones de 45 a 111, 90 que ofrece la Universidad Pública Murciana y la Universidad Politécnica Cartagena, a las que se suman 21 más de la UCAM. Los alumnos universitarios en 1995 eran 34.953, ahora son 37.739, un crecimiento de 2.786 alumnos. El profesorado que atiende esa enseñanza ha pasado de 1.814 en 1995 a 3.214 en el año 2009. La inversión en universidades ha pasado de 58 millones de euros en el año 2000 a los 217,2 millones de euros de 2013, es decir, 165,7 millones de euros más. Las unidades de enseñanza pública y concertada han pasado de 9.939 a 12.369. Los alumnos de enseñanza pública y concertada han tenido un aumento de más de 50.000 alumnos, un 21,7%, pasando de 231.557 a 281.875. Los alumnos de enseñanza de idiomas, de 9.675 a 18.625. Los alumnos de enseñanza artística y deportiva, de 10.394 a 20.745. Los alumnos de educación de adultos, de 10.394 a 20.745. Creo que esto es suficientemente explicativo para dar respuesta a cuál ha sido la labor que ha hecho el Gobierno del Partido Popular durante estos años que ha presidido el presidente Balcarter. Y eso es absolutamente indiscutible. Y es que es verdad, y yo lo recomiendo, yo mismo me he comido algunas veces mis propias palabras. Y les aseguro que es una dieta democráticamente aceptable y parlamentariamente muy digerible. Quiero hacer especial pronunciamiento sobre las becas de comedor. Hemos incrementado un 40% el presupuesto respecto al curso 2013-2014. 1.200 niños más que este curso, 2.505 ayudas concedidas, se van a conceder ahora a 3.700 ayudas. Además, esas solicitudes se pueden hacer por vía telemática. En becas de libros, el esfuerzo económico para mantener 3.200.000 euros ayuda, que es la misma cantidad de las anteriores. Y actualmente se está trabajando para que el próximo curso se puedan realizar también en vía telemática. En cuanto a las becas universitarias, la partida destinada para becas de ayudas propias al estudio se ha incrementado en este ejercicio de 2014 en un 45%. Creación de un grupo de trabajo para seguimiento de casos excepcionales de estudiantes en riesgo de exclusión del sistema universitario que está trabajando para que esto no ocurra. Quiero también que sus señorías y el pueblo de la región de Murcia conozcan cómo ha evolucionado la sanidad entre el año 1995 y el año 2013. Pese a la crisis, se ha abordado la construcción de cuatro hospitales, más el de Cieza, que ha pasado a ser público. Se ha incorporado el hospital de la Vega, Lorenzo Guirado de Cieza. En el 2010 entró en funcionamiento el hospital Santa Lucía, dejando de prestar servicio entonces del naval. En 2011 se cierra el viejo hospital de los Arcos y se procede a la apertura del nuevo hospital de los Arcos. Desde que tenemos la competencia en sanidad hemos construido nuevos hospitales en Cartagena, Mar Menor, y el Reina Sofía, en Murcia. Así como nuevos centros en la ciudad sanitaria, en el Virgen de la Risaca, como ocurre con el hospital materno infantil. En cuanto a centros de salud, se ha pasado de 48 en el 95 a 81 en el 2013. Los consultorios locales, aunque ha habido un descenso de 15 consultorios, está justificado ya que en el año 95 se contabilizaban como consultorios los puntos de atención continuada. El personal sanitario al servicio de la sanidad de todos los murcianos ha pasado de 12.463 en el año 2001, en el que se asumieron las competencias, a 19.548 en 2013. Un crecimiento de 7.085 profesionales en la sanidad pública. Las cámaras en los hospitales han pasado de 2.784 a 3.135 cámaras, un incremento de 351, incluyendo las del hospital psiquiátrico Ramón Alberca. El número de facultativos ha pasado de 2.978 en 2001 a 5.039 en 2013, lo que supone un aumento de 2.061. El presupuesto inicial del 95 para la sanidad era de 96,3 millones de euros, en el 2003, 1.044 millones, en el 2013, 1.876 millones. El aumento, por tanto, desde el 95 es de 1.780 millones de euros. El gasto sanitario ha pasado de 1.044 en el 2003 a los 2.018 millones del año 2010. Hay un aumento, por tanto, de 974 millones. La esperanza media de vida como consecuencia de la labor realizada por el Gobierno regional a través de esas infraestructuras de sanidad y de los magníficos profesionales que tenemos en esta región ha pasado de 78,4 años hasta los 81, 88 años en 2011. Se ha hecho mucho hincapié, yo mismo he asistido a los debates que se han producido en esta Cámara respecto del hospital del Roser. El Roser, señorías, no se cierra. Se lo hemos dicho en repetidas ocasiones y parece que no lo quieren escuchar. Y se lo vuelvo a repetir hoy, el Roser no se cierra y nuestra posición quedó perfectamente fijada la pasada semana en esta misma tribuna. Vamos a impulsar el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena integrado por los hospitales públicos de Santa María del Roser y Santa Lucía. De modo que se mantenga el liderazgo de este último ha generado desde su creación, manteniendo el carácter complementario de ambos. El Roser, señorías, no se cierra. Se nos criticó también en el día de ayer, esta mañana, que no habíamos hecho mucho hincapié en políticas sociales. Y por la misma razón del programa que vengo a presentar como candidato a presidente de la comunidad autónoma, tengo que referirme a cómo han evolucionado los asuntos sociales en nuestra comunidad autónoma. Miren, Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, 1993, ninguno. Se pasa en 2013 a 15 CAVI y 6 puntos de atención especializada e itinerancia. En 2013 se apuesta por la comarcalización de la red regional, con lo cual hay muchísima más coordinación entre todos ellos. La diferencia es que mientras el CAVI cuenta con un equipo de psicóloga, una trabajadora social y una asesoría jurídica, el punto de atención especializada, como sus señorías conocen, dispone solo de una psicóloga. Por eso, de la coordinación que debe haber entre ellos. Plazas de atención a la infancia, que también es importante. Se pasa de ninguna, en 1995, a las 6.771 del año 2013. Las plazas Caipay no existen en 1995. En total se han creado 8.218, 40 centros en toda la región. En solo dos años y en plena crisis, entre 2010 y 2012, se han puesto en marcha 2.573 plazas. Plazas de centro de día de mayores, 1.995. Ninguna, ninguna plaza. Se pasa a las 933 plazas que actualmente dispone la comunidad autónoma. Plazas de residencia de mayores, se multiplica por 6, pasando de 412 plazas a 2.358 plazas. Un incremento de 1.946 plazas con un incremento del 472%. Plazas para la discapacidad, desde 356 a 3.500. Un aumento de 3.144. 3.500 personas con discapacidad ahora son atendidas actualmente en esas residencias. Centros de día, viviendas tuteladas y los dos servicios y centros de promoción a la autonomía personal. En 1995, aunque se subvencionaba a alguna asociación, los recursos públicos disponibles se circuncurrían a centros ocupacionales. Se ha hecho hincapié en esta materia en las ayudas a la dependencia. Yo no me atrevería a hablar en estos términos cuando el Gobierno del Partido Socialista precisamente provocó una deuda en esta materia de 1.000 millones de euros. Por no pagar la seguridad social de los cuidadores de las personas dependientes. No solo no crearon los 850.000 empleos que dijeron que iban a crear, sino que empezaban a destruir los existentes. Para mí y para el Gobierno, detrás de cada persona dependiente y de su familia, hay una situación que nos compromete. Hay una ley que les protege y vamos a seguir cumpliendo la ley y vamos a seguir protegiendo a los dependientes. Se ha hecho referencia también a la renta básica de inserción. El presupuesto del Instituto Murciano de Acción Social para 2014 contempla una partida de 6.750.000 euros. A 28 de febrero de este año se estaban beneficiando 1.762 familias frente a las 1.558 que lo hacían el pasado año. Las ayudas se conceden por un plazo de 12 meses y, por lo tanto, todos los meses se producen bajas. Esto permite, sin embargo, la entrada de nuevos beneficiarios. Así, frente a las 693 bajas que se han producido en los meses de enero y febrero, se han registrado a 841 nuevas altas. El esfuerzo del Gobierno regional desde 2008 a favor de la renta básica de inserción en solo seis años ha pasado de 800.000 euros a 6,7 millones de euros. Acabo de dar cuenta de cuál era la situación que contemplaba esta comunidad autónoma respecto de la sanidad, de la educación, de los problemas sociales que nos siguen preocupando. Lógicamente, una sociedad avanzada como la nuestra tiene que ir cada vez más hacia la sociedad del bienestar. Y no nos conformamos con lo que tenemos. Y tendremos que seguir profundizando en esos asuntos. Y tendremos que seguir apostando por hacer la vida más fácil a aquellos que precisamente tienen más problemas para desenvolverse. Paso a lo que ha sido y va a seguir siendo principio y fin no de este discurso, sino de toda la acción del Gobierno, al empleo. Bien, es verdad que en marzo el número de desempleados ha disminuido en 3.223 personas respecto al mes anterior. En términos interanuales, el paro registrado ha descendido un 5,88%, lo que supone que hoy tenemos 9.376 desempleados menos que hace un año. Son cinco meses consecutivos en los que el paro desciende en nuestra comunidad autónoma, al mismo tiempo que se incrementa la afiliación a la Seguridad Social en 8.329 personas, con un incremento del 1,74%. Señorías, yo creo que estamos todos de acuerdo, los tres grupos parlamentarios, yo también, en que tenemos un déficit importante, no cabe duda. Tenemos un déficit importante, pero tenemos las mejores infraestructuras sanitarias y educativas que tiene la geografía española. Todo eso ha habido que pagarlo y todo eso lo dispone la sociedad murciana, lo disfruta la sociedad murciana. Y, no obstante, tenemos el problema del déficit. ¿Cómo vamos a poder combatir ese problema del déficit? Yo creo que hay un punto en el que todos estamos perfectamente de acuerdo, todos o casi todos. La financiación autonómica que hemos tenido hasta ahora, señorías, no ha sido la más adecuada. No ha sido la más adecuada. La financiación autonómica, que parte del pacto del anterior Gobierno de la Nación, en el año 2009, ha perjudicado gravemente a la región de Murcia. Ha sido afectado año tras año en más de 200 millones de euros de déficit. Sin embargo, hubo durante mucho tiempo en que nadie se quejó en algunas filas de ese reparto. Hoy ya sí que lo reconoce. Hoy sí que lo reconoce. Entre las 100 medidas que aporta el Partido Socialista de la región de Murcia como ideario a cumplimentar, está efectivamente el de un nuevo modelo de financiación autonómica. Y en ese nuevo modelo tenemos que estar todos de acuerdo. Hay una comisión, al efecto, en esta Cámara, estudiando cuáles son las posibilidades, las reivindicaciones que desde la Cámara también tenemos que hacer al Gobierno de la Nación para que no se nos perjudique más. Para que no haya nunca una diferencia superior al 98% de la renta por habitante entre unas comunidades y otras. Para que no se beneficie a comunidades díscolas, no con el Estado de bienestar, pero sí con el Estado de la Nación, por pura esencia de aritmética parlamentaria, que no atiendan precisamente a cubrir los gastos que realmente se producen en cada comunidad autónoma, bien sea por sanidad, bien sea por educación. Y aquí hemos hecho los deberes sociales. Y el Gobierno de la Nación, lógicamente, tiene que hacer también sus deberes como Gobierno respecto del Estado de las autonomías, para que todas seamos iguales. Para que todas seamos iguales. ¿Eso quiere decir que nos desligamos del equilibrio presupuestario? Para nada. Es que esa otra de las razones que tenemos que argumentar. Es que tenemos que ir corrigiendo, poco a poco, todo el gasto corriente de esta comunidad autónoma, porque eso también va a colaborar para cubrir el déficit que tenemos. Con una buena financiación, con una reducción de nuestro gasto, podremos, si además se incrementan los ingresos, como actualmente hace escasos días el consejero de Hacienda anunciaba desde esta misma tribuna, estaremos en disposición de cumplir con nuestro compromiso presupuestario sin que haya que modificar para nada los servicios básicos fundamentales en educación, en sanidad y en asuntos sociales para esta comunidad autónoma. Han hablado, sus señorías, también del Producto Interior Bruto. Está históricamente probado, y lo pueden ver por la evolución de la economía regional, cómo cuando se resiente el Producto Interior Bruto Nacional, se resiente aún más el Producto Interior Bruto Regional. ¿Por qué? Porque dependemos mucho del sector primario y del sector terciario. Tendremos que hacer un esfuerzo en ese segundo sector para poder equilibrar la economía regional al resto de las economías nacionales. Pero es verdad que cuando la economía nacional, el Producto Interior Bruto Nacional crece, en Murcia crece a mayor ritmo y cuando cae, cae a mayor ritmo. No nos preocupa tanto ese asunto. Tenemos que prestarle atención, pero son cuestiones que están perfectamente clarificadas y que sabemos cómo acometerlas. Se ha suscitado, han querido suscitar, una polémica en torno a la vez. No hay ninguna polémica en torno a la vez. Ustedes pueden preguntarle a su compañero de partido, al senador, señor Ortiz, que dispone de la pregunta y de la respuesta que la ministra de Infraestructuras dio al señor Ortiz en el Senado recientemente respecto del soterramiento de las vías a su paso por Murcia. Yo dije ayer que, tal y como está previsto, el AVE va a llegar en el año 2015. Y sus señorías saben que las obras del soterramiento se van a hacer coetáneamente. Otra cosa es que el AVE llegue antes de que terminen las obras del soterramiento, pero las obras del soterramiento y las obras del AVE tienen que ser simultáneas y tienen que atender a la llegada del AVE y a que llegue soterrado, a las dos cosas. Y luego han hecho sus señorías alusión a la desaladora de Escombreras. Yo no me cansaré de repetirlo. Alguien dijo en esta tribuna hace bien poco que nosotros criticábamos la desalación. Nosotros, el Partido Popular, éramos enemigos de la desalación. La desalación aparece por primera vez regulada legalmente en la ley del Plan Hidrológico Nacional que aprobó el Congreso de los Diputados en tiempos del presidente José María Hernández. Y está perfectamente definida en el anexo de esa ley. Por lo tanto, que no se nos diga más que nosotros somos enemigos de la desalación. Nosotros aprobamos la desalación como una cuestión alternativa y complementaria al plan del libro, al trapase del libro. Otra cosa es lo que pasó con eso a lo que me referiré después al final de mi intervención. Pero no se nos diga más que nosotros somos enemigos de las desaladoras. Tan es así que ante un momento eventual en el que los municipios de la comarca del campo de Cartagena, el propio Valle de Escombrera y la propia ciudad de Cartagena necesitaban agua para su desarrollo, para su desarrollo industrial, para su desarrollo urbanístico, para su desarrollo del campo de Cartagena, solicitaron una desaladora a este Gobierno regional porque, en virtud de la modificación de la ley por la señora Narbona, del artículo 25.4 de la ley de aguas con el silencio administrativo, se bastaban para que esos municipios no dispusiesen del agua que necesitaban. Y esa fue la razón por la que el Gobierno regional, para atender esas solicitudes de municipios de distintos signos políticos, puso en marcha la desaladora. En cualquier caso, si ustedes repasan la evolución de la bibliometría en nuestra región, verán cómo hay sequías que duran cinco y seis años. Y eso está aprobado técnicamente, científicamente. Y para eso también se aprobó en la ley el plan de desalación, el anésodos del plan de desalación. Y para eso también el Gobierno regional aprobó esa desaladora. Porque antes o después, como dice algún compañero suyo, cuando no llueva pasaremos... Sí, hombre, si no llueve es que no hay agua. Y entonces habrá que sacarla efectivamente de la alternancia, del complemento de las desaladoras. Se me ha hecho una pregunta sobre qué vamos a hacer con los asuntos de corrupción. Mire, esto es un Parlamento, es el Poder Legislativo. Yo aspiro a ser presidente del Ejecutivo. Y hay una cosa que se llama Poder Judicial, que es quien tiene que resolver estos asuntos. Y además hacerlo con celeridad, como dice la Constitución. Con auténtica celeridad. Yo hablaba el otro día con un compañero de partido que ha estado ocho años sometido a presunción de culpabilidad. Ocho años sometido a presunción de culpabilidad. En virtud de denuncias de alguien muy cercano a algún grupo parlamentario. Ocho años padeciendo el martirio en frente de sus hijos y de su mujer, de estar sometido a la presunción de culpabilidad. Y este no es un tribunal de la Santa Inquisición donde aquí podamos dictar sentencias, ni un tribunal popular rápido que pueda decir este sí y este no. Yo sé de concejales, no precisamente de mi partido, que fueron apartados del partido como presuntos culpables y hoy disponen de resoluciones judiciales absolutorias. Yo tendría mucho cuidado en tomar medidas como si de un poder judicial se tratase porque luego no podría mirar a la cara a las familias y a esos señores a los que se apartó de la política indebidamente. Ayer dije y vuelvo a repetir hoy, yo creo que la mejor conciencia, la mejor almohada es una buena conciencia. Y yo le puedo decir, porque yo sí que los conozco en profundidad, porque todavía soy el presidente del Comité de Derechos y Garantías de mi partido. Todos los expedientes que hay abiertos, los he abiertos yo, dentro de mi Comité de Derechos y Garantías. No les he dado publicidad a esa cuestión porque no quiero herir a ninguna familia y a ninguna persona, pero los expedientes les aseguro que están abiertos. Que tengo pleno conocimiento y detalle porque los propios compañeros me aportan la documentación, aquellos que están de alguna manera en situación llamada irregular y los conozco perfectamente. Y me consta que ninguno de ellos tiene insomnio por la noche. Ninguno de ellos. Están muy tranquilos. Nosotros detectamos también, claro está el delincuente, pero hagamos uso de la célebre frase de Concepción Arenas. Odiemos el delito y compadezcámonos del delincuente. Yo me compadezco menos aún del delincuente cuando el delincuente, como se dice por ahí, es de guante blanco. Menos. Y menos aún cuando los delincuentes son de puñetas blancas. Menos aún. El caso de Garzón. No me estoy refiriendo a otro, que nadie se alarme. Pero eso sí que es detectable. Que desde la propia Administración de Justicia se pueda llegar a delinquir. Eso es lo más detectable que puede pasar en un Estado democrático de derecho. Y eso lo combatiré siempre, en esta tribuna y fuera de la tribuna. Lo que no voy a hacer es erigirme yo en juez y parte sobre asuntos que además, como digo, conozco perfectamente. ¿Saben por qué? Porque además, en este juego de presunción de culpabilidad, presunción de inocencia, juegan dos artículos que son esenciales en la Constitución. Uno es el 24, el de la presunción de inocencia. Pero juega también el derecho de representación del artículo 23. El derecho de representación en virtud del cual el pueblo oporga la representación a unas determinadas personas que van en unas candidaturas. ¿Quiere decir esto que por el hecho de haber una imputación, esto es, que reviste algunos caracteres de delito, haya que tomar inmediatamente medidas? ¿Se le ha preguntado a la gente realmente qué piensan de este asunto? ¿Creen ustedes que todos están por abolir la presunción de inocencia? Yo no me creo ni las manifestaciones en las plazas pidiendo la solución, ni me creo porque no las conozco el silencio de otras muchas personas que no se manifiestan y que están pensando lo mismo. Lo que sí digo es que entran en coalición esos dos preceptos constitucionales y, además, y lo más peligroso de esto, atiendan sus señorías, es que esa colisión entre los dos preceptos duran demasiado tiempo. Y había que ponerle fin de manera rápida, como dice la Constitución española. Tampoco eso nos corresponde a nosotros, porque no somos poder judicial. Pero desde aquí hago una llamada clara a quien corresponde para que este tipo de asuntos no perduren en el tiempo, por el que no haya esa colisión entre el 23 y el 24, porque eso, desde luego, dificulta mucho la labor de la democracia. Y en eso voy a seguir estando. Y no se preocupen ustedes que si tuviese algún indicio claro de este tema, hoy no lo tengo y, en cualquier caso, sería el primer sorprendido, yo seré el primero en tomar medidas. Me dejo para el final, señorías, y ya termino la alusión. Yo creí que no iban a hacer ustedes alusión al tema del agua. Pero ustedes, R, R, es algo que pretenden siempre…, es como una losa que pretenden quitarse de encima. No voy a hacer hoy alusión al epitafio que en otras ocasiones hemos dicho sobre la que fue ministra de Medio Ambiente. Sí les diré una cosa. Yo he nacido entre dos canales. En un pueblo que tiene, por el que pasa, el Canal de la República, que se inició con un proyecto de Lorenzo Pardo en 1934 y el proyecto de la dictadura que puso las aguas hasta en el albujón en 1979. Yo recuerdo, porque lo he leído, aquella frase que se le atribuye a Indalecio Prieto, que no es de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto lo que hizo fue leer el discurso de Lorenzo Pardo, que ese día estaba acatarrado. Pero bueno, si lo leyó, debería estar, desde luego, de acuerdo con él. Y dijo don Indalecio Prieto en Alicante, en el Círculo de Economía de Alicante, allá por el año 1934, que esa obra que él quería acometer de traer las aguas del Tajo al sureste español no era una obra de derechas. Ni de izquierdas, ni republicanas, ni monárquicas, que era una obra de Estado. Una obra de Estado y que, por lo tanto, a cualquiera que se opusiese a esa obra sería un traidor a España. Así lo dijo Indalecio Prieto leyendo el discurso de Lorenzo Pardo. Se ha avanzado mucho durante ese tiempo porque era necesario avanzar en este tema que es crucial, porque en esta región, por razones de tipo orográfico, no llueve. Las aguas llegan hasta la subbética, allí descargan y aquí no nos llegan nada más que las colas, como dicen los agricultores. Pero, miren, tome nota que debe usted aprender mucho de esto para que no lo vuelvan a traer ese debate aquí. Pasó ese tiempo y después se acometió el Trapase del Tajo. Y el Trapase del Tajo se acomete con un gobierno de la dictadura, con una dictadura. Y después lo culmina la UCD y después lo ratifica la Ley de Aguas del 85 que se aprobó con mayoría socialista. Y después se hace un plan hidrológico nacional en tiempos del gobierno de José María Hernández, del Partido Popular. Y todos, la República, la dictadura, la UCD, el PSOE de Felipe González y el PP de José María Hernández, todos apostaron por lo mismo, por traer el agua de donde sobra a donde hace falta. En vez de mandarla al mar para luego desalarla y traerla en barco desde Almería a Cataluña, pues hacer canales que puedan hacer posible el desarrollo de la agricultura, del urbanismo, de la industria en todo el sureste peninsular. Todos, hasta que llegó un momento. Hasta que llegó el 18 de junio del año 2004. Y ese día, por real decreto, esa gran obra de Estado que había cometido el presidente Hernández, se derogó por real decreto. Había costado mucho convencer a todo el mundo. Había costado hasta dos legislaturas porque se nos decía siempre, y se nos recordaba la frase de José María Hernández en marzo de 1996, «Si hay votos, habrá agua». Y luego decían «Ha habido votos y no hay agua». Había votos, pero no había lo suficiente. No había mayoría. Cuando hubo mayoría en la segunda legislatura, el presidente Hernández tardó 104 días, lo pueden ustedes comprobar, entre que juró el cargo y presentó el proyecto de plan hidrológico nacional a las Cortes Generales. Así se habían desarrollado todos. La dictadura, la democracia, la UCD, el PSOE, el PP, hasta que llega ese presidente del Gobierno y la deroga en el 2004. Yo no sé cuántos conversos hidráulicos he podido apreciar durante mi etapa a nivel regional y a nivel nacional. Pero el ranking, desde luego, lo tiene quien, siendo secretario de Estado, apostaba por su compañero, señor Borrell, por una planificación hidrológica nacional. Luego hubo quien vino por aquí y en Lorca dijo que con su Gobierno habría agua antes más y más barata. Nueve trapases cero contemplan a aquel Gobierno. Yo sé de alguien que se sentaba aquí, luego se fue allí, luego volvió otra vez y luego se ha vuelto a ir. Que votó conmigo en este mismo biciclo hasta en nueve ocasiones en el Plan Hidrológico Nacional y el Trapase del Ebro. Que se manifestó conmigo en Valencia en la segunda mayor manifestación que ha habido en defensa de los intereses hídricos del sureste. Y le faltó tiempo, cuando el 18 de junio del 2004, para aprotar el botón y derogar el Trapase del Ebro. Bien, es verdad que no se le vieron los aplausos por arriba porque aplaudía por abajo. No sé si en un acto reflejo que no quería de ninguna manera que quedase constancia física de cuál era su disposición aquello. Nosotros hemos defendido siempre lo mismo. Tienen ustedes una oportunidad de oro. Nos dicen, presenten ustedes el Plan Hidrológico Nacional. En eso está el ministro Arias Pellete. Pero fíjense, yo lo solo voy a poner más fácil. Si ustedes están por eso, si de verdad están por eso, para que no vuelva a ocurrir nunca lo que ha ocurrido, que se legisla sobre una cosa y luego cuando llegan la derogan por decreto, presenten ustedes una iniciativa instando al Trapase del Ebro. Si mi partido se opone a eso, yo me doy de baja al día siguiente. Si ustedes la presentan, mi partido la va a aprobar porque sabe que va a tener continuidad en el tiempo y las leyes no se hacen de forma pasajera, ni se deben de interrumpir por decreto ley. Tienen ustedes una oportunidad de oro de verdad de fijar posiciones en este asunto. Nosotros lo vamos a hacer como lo está haciendo el señor Arias Cañete, a través de los distintos planes hidrológicos de las distintas cuencas españolas, para llegar al Plan Hidrológico Nacional. Pero si ustedes quieren ponernos en un aprieto, denle instrucciones al señor Rubarcaba y que la presente él. A ver entonces qué es exactamente lo que ocurre. Señorías, ya termino. Quiero agradecer una vez más el tono con el que se ha producido el debate. Quiero agradecer una vez más la disposición que he visto hoy en los portavoces de los grupos de la oposición a participar en esa difícil tarea que es sacar a la región adelante en unos momentos difíciles. Oportunidad tienen a través de las comisiones que hay establecidas en la Cámara. Comisión por el Empleo, Comisión de la Finanzación, para la Transparencia Política. Hay diversas comisiones, como tienen que hacer las cámaras legislativas, trabajando en asuntos que ocupan a la región. Ayer también, en el transcurso de sus intervenciones, esta mañana, se me decía que volvemos mucho la vista atrás. Yo he tenido la oportunidad de vivir este tiempo a caballo entre la región de Murcia y el Congreso de los Diputados. A mí me llamó poderosamente la atención cuando el 6 de octubre del año 2004, y según aparece en el boletín oficial de las Cortes Generales, número 38, el presidente del Gobierno, a una pregunta del entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, respondió, leo literalmente, no tengo ningún inconveniente en reconocer que no es una mala herencia económica la que hemos recibido. Recibieron una muy buena herencia económica. Y hoy nos dicen, hay quien nos dice, os han dejado un solar, nos han dejado un solar hipotecado. 90.000 millones solo en el año 2011, como consecuencia de la delegación de la ley de estabilidad presupuestaria que había hecho posible José María Aznal, para que ninguna Administración, como yo quiero implantar aquí también, se gaste más de lo que disponga. Esa es una realidad contrastada aquí. Termino. No vuelvan a insinuar, por favor, que están ustedes con el trapase del tajo. Yo, bienvenido sea. Ojalá sea así. Y sigamos defendiéndolo desde la lealtad que como murcianos venimos obligados en la defensa del interés más necesitado de esta región, que son los recursos hídricos. Ojalá sea así. Pero, mire, son muchos años ya diciendo una cosa y haciendo otra. Repasen ustedes el diario de sesiones de 6 de abril del año 2005, donde se ventilaba la modificación de la ley del Plan Hidrológico Nacional. Y verán ustedes las intervenciones que allí se pueden encontrar. Una de la señora Bonaz Paísa, a la sazón diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, donde repitió incesantemente, y así consta el diario de sesiones, que la derogación del trapase del euro había sido una imposición de Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura del presidente del Gobierno entonces. Está negro sobre blanco. Boletín oficial de las Cortes Generales. Comisión de Medio Ambiente del 6 de abril del año 2005. Y se encontrarán alguna perla más. Porque, conforme a esa comisión, se aprobó también, a través de una disposición adicional, algo que atacaba directamente al trapase Tajo Segura. Decía, en la medida que se vaya cumplimentando la ley del Plan Hidrológico Nacional, se rebajarán las aguas excedentarias a traspasar desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura. ¿Y qué pasó? Que eso estaba previsto, efectivamente, claro que sí. Eso estaba previsto con el euro en marcha. Si el euro se hubiese puesto en marcha, es lógico que otras cuencas, como la del Tajo, hubieran revisado sus aportaciones. Pero después de cargarse a aquel Gobierno por las imposiciones de aritmética parlamentaria que la señora Bonás puso de manifiesto, ya no tenía razón de ser aquella disposición adicional, que, sin embargo, siguieron adelante. Y en el último inciso de esa disposición adicional puede leerse. En todo caso, no se modificarán los volúmenes a traspasar desde la cabecera del Tajo al Segura en la presente legislatura. Y, lógicamente, el presidente de Castilla-La Mancha, en tanto en cuanto terminó la legislatura, puso en marcha la modificación de su estatuto de autonomía y le puso fecha de caducidad, 2015, al Tajo Segura. Y también la votaron ustedes. Y también la votaron ustedes. Yo no. Ni esa, ni alguna otra. Y es que hay cosas, pues, bueno, que uno tiene que admitir. Yo he visto muchas cartillas del Ejército donde dice valor se le supone. Algunos tenemos algo más que la suposición. Y, por lo tanto, el derecho a defender lo que nos pertenece a todos los murcianos, que es el agua de todos los españoles, que es del patrimonio hidráulico nacional, como marca la ley de agua en su artículo 2. Ese agua no es la del Ebro, de los aragoneses, o de cualquiera de los ciudadanos que habitan los territorios por donde el Ebro discurre. Como el Segura no es de los murcianos. El artículo 45.2 de la Constitución española habla del reparto solidario de la riqueza natural española. Y eso lo voy a defender aquí, por una sencilla razón. No por una cuestión municipalista. No porque, como se dijo en alguna ocasión, yo era de un municipio eminentemente agrícola, que también, sino porque lo dice la Constitución española. Porque nos lo solicita nuestro Estatuto de Autonomía y porque nos lo piden los mejores agricultores del mundo, los más acamplares en el uso del agua. Y ahí nos van a encontrar siempre. A este que les habla y al Partido Popular. Muchas gracias. El turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora García Retegui. Gracias. 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 Gracias.